¡Pantaca! ¡Palmada! Es nuestro camerino. ¡Qué guay, de verdad! No puedes hacer cosas que no sientas. Me he dado cuenta que no me gusta escribir, que lo odio. Un bolso de papel, no sé contra quién voy. Muchas veces cuentas cosas que ocurren a tu alrededor y de lo que menos te lo esperes salta la chispa de la inspiración. ¡Papá! ¡Vámonos, y! ¡Papá! Vamos a tocar con David Raiden. Vividos de la poesía, cuando mueras seré un suicidio. Tenemos la gran suerte de estar en el camerino y estamos aquí en la gloria. Soy una carra, soy un hortera y voy a hostia a todos los que por la carretera. ¡Pero qué viva! De ver el corazón, de quererte tanto. Como un burro amarrado en la puerta del baile. ¡Vámonos! ¡Felicante! Menudo camerino.